Silvana Catarotzo, lo seguimos en vivo. ¿Cómo se encuentra en este momento? Muy grave, en estado de coma, reservado. Y estamos aguardando un nuevo parte médico aquí en las puertas del hospital Nuestra Señora de Luján. Pero en principio decirles que toda esta situación se da en el acceso al domicilio de esta familia. Allí en la localidad de Torres, a unos 20 kilómetros de aquí. Cuando este joven, al parecer fue trasladado por un grupo de delincuentes, la intención era robar. Y esta mujer se asusta, ve por la ventana una situación violenta. Decide, al parecer, según las cámaras de seguridad de la zona y de la cuadra, tomar un revólver calibre .45 y disparar. Nosotros estuvimos trabajando justamente en la puerta. Estos hombres no habían ingresado, estaban sobre la vereda. Junto con este muchacho de 23 años, el impacto de bala atraviesa el portero, atraviesa el buzón y se aleja en el parietal izquierdo, en la cabeza de este muchacho. Que fue rápidamente trasladado a este hospital, donde decíamos, está muy grave y acompañado por amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!